Venganse con mis ocurrencias aquí al Mercado de la Ciudad de Cumaná. Como pueden ver, estoy en la entrada, en la primera entrada del Mercado de la Ciudad de Cumaná. No olvides darle like, por favor, seguirme. Y bueno, empezamos hoy un nuevo día aquí en el Mercado de la Ciudad de Cumaná. Bueno, estamos aquí en el Mercado de la Ciudad de Cumaná, señores. Miren, hay de todo en este Mercado. Dos cochinitos, o dos chanchitos, como le dicen en tu ciudad, no sé. Pero bueno, me lo dejan en tu comentario. Flores, aquí, en este mercado. Este es el mercado más grande de Venezuela. El mercado minorista más grande de Venezuela. Esta es su entrada, su primera entrada. Donde todo Cumaná, todo el Estado Sucre, viene a este mercado de minoristas. Este es una de sus entradas, que son tres entradas de este mercado. Pues seguimos caminando, caminando, observando. Un día en el mercado. Eso sí, este mercado, todos los días, está abierto, señores, al público. Pero hay un día, el lunes, que no está abierto. ¿Cómo así? Al mes, un día, el lunes, lo agarran para hacerle su mantenimiento. Para mantenerlo limpio. Sí, cocos. ¿Cuántos tienen los cocos? Hay varios precios. Tenemos 12. ¿Esto? 12. Aquellos grandotes. Y aquelos, 17. 17. Ah, ok. Gracias, señor. Cocos. Cocos, qué rico. Bueno, seguimos. Seguimos, señores. En los... Bueno, ya vieron conmigo los ricos cocos de aquí, de esta ciudad. Ay, mira esto. Mira esto, miren. El molino de café. Café riquito. Miren. Del grano. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene el kilo de café? ¿Cómo vamos? ¿El kilo de café? Dos treinta. Dos treinta. Dos treinta, señores. Sus pepas de granos de café. Y lo muelen rico. Qué rico el olor. Bueno, a mí me encanta el café. No sé ustedes. Pero yo lo disfruto mucho. Bueno, seguimos por aquí. A ver qué más vemos aquí, aquí. Bueno, a ver qué vamos vemos por aquí, por el mercado de nuestra ciudad. Bueno, aquí este mercado tiene cinco entradas. Cinco entradas donde podemos ver las puestas de comida, aquí puedes conseguir de todo un poco. De todo un poco porque, la verdad, este es un mercado muy surtido, en todas sus variedades, sus alimentos los puedes llevar a la casa. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, esos... Ahí hay huevos, te lo mostro. Sí, yo me sigo mostrando, sigo mostrando. Ya saben, pueden venir aquí al mercado municipal de nuestra ciudad, Fumaná, Estado Sucre, donde pueden conseguir variedades de productos. Con el marido, con la salsa y con el queso, vamos a hacer. Estamos, lo que le dicen, dentro del mercado, donde están las puestas de comidas, de todo lo que quieran buscar en el mercado. Y bueno, señores, esta es la nave central. La nave central, y todas tienen una entrada, una salida, cosa que tiene este mercado, consta adentro de cinco entradas, cinco entradas en la nave. Aquí, ya estoy un poquito a las afueras de la nave central, donde se consigue todo para repostería, para cuando vayan a hacer las hallacas, miren, asitas, alcaparra, aceitunas, miren, para las tortas. Ya saben, ya saben, ya saben dónde encontrarlo aquí, es que el mercado, el mercado de nuestra ciudad. Miren esa patilla, ¿cuánto tiene el kilo de patilla, señor? 25 el kilo. Miren, qué hermosa patilla, frutas, andarina. Aquí tenemos las semillas de Mereí. ¿Cuánto tiene el Mereí, señora? El kilo, mi amor. ¿El kilo? 360 en efectivo. ¿360 bolívares en efectivo? Ah, ok. El Mereí. En divisa, 10 dólares. En divisa, 10 dólares. Ok, gracias, señora. Bueno, como ya pueden ver, estamos aquí, el estacionamiento, y voy hacia la parte de artesanía. Las artesanías de nuestro mercado quedan hacia la parte de atrás del estacionamiento. Miren, ahí está el estacionamiento, y les empiezo a mostrar lo que es la artesanía. Artesanía. Miren. Artesanías. 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 Pues ya salí de las artesanías, ahora les muestro un poquito más lo que es y lo que son las agropecuarias aquí. Miren esta es una guinea, estos animalitos. Se distinguen porque su canto es decir, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Miren. 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 Miren, miren, miren este pescado grandote. Miren. ¿Cómo se llama este pescado, señora? Picúa. 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 Y el kilo está ¿cuánto? 70. 70 al kilo. Miren. Seguimos mostrando. Pepitonas. Miren. Hay variedades, variedades de pescado aquí en la nave central del pescado. El pulpo. El pulpo. El pulpo. El pulpo. El pulpo. Y el pulpo. Lo sumen mucho. ¿OK? Miren. Ahí va. El corocoro. El corocoro. Tiene una historia aquí. En nuestra ciudad. Que dice que el que le chupa la cabeza al corocoro se queda en Cumanado. Así que, ¿sí? A mí me encanta. El pescado salado, señores. Pescado salado. Para el que le gusta el pescado salado. A mí me gusta. Soy una. Tajalí. Cojinoa. Salada. Berluza. El cazón, ¿está en cuánto? El cazón. 160 el kilo. Para hacer empanadas. Uy, es rico. Atún salado. Una y mero. La sierra. ¿Y la sierra la tiene? Hay punto. Pago móvil, divisas. Como se les llama, fácil pagar. Si te gustó mi video, por favor, darle like. Seguirme. Sígueme en mis redes sociales. Yo, Ana Lombardi. Estaré con ustedes en un nuevo video. Chao. 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 Gracias.